¿Qué pasa con Salvador Di Stefano? ¿Qué pasa con Salvador Di Stefano? Y me parece que hay regiones de la Argentina que deberían estar comenzando a abrirse. La Argentina tiene 45 millones de habitantes y según el INDEC releva como importante 31 aglomerados. De los 31 aglomerados, solo 11 tienen una población mayor a 500.000 habitantes que son Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Capital Federal, Conurbano, Santa Fe, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata. Por lo que te relaté queda toda la Mesopotamia con localidades con menos de 500.000 habitantes, todo el NEA con menos de 500.000 habitantes, toda la Patagonia con menos de 500.000 habitantes, que serían zonas que no deberían tener un gran contagio y que la tenemos parada a cero. A mí me parece que urgentemente lo que pasa en la provincia de Santa Fe, Santa Fe tiene 500.000 habitantes y hace creo que 14 días que no tiene ningún nuevo contagio. Y si vos te vas para arriba, tenés toda una zona en donde hay muchísimas ciudades, pueblos pequeños de la provincia de Santa Fe que no han tenido un caso de coronavirus. Con lo cual me parece que tenemos que empezar en el proceso de ir liberando ciudades pequeñas, ir creciendo, creciendo, creciendo y por último, digamos, liberar Santa Fe y Rosario. Pero mi impresión es que estamos demorando la apertura. Hoy tenemos sanatorios que están con una crisis financiera porque la gente no va, o sea, no tienen los enfermos de coronavirus ni los enfermos tradicionales. Estamos todos encerrados, tampoco hay accidente de tránsito, no tiene nada. La gente ante ese temor se queda en la casa, laboratorios que no funcionan y bueno, el funcionamiento de la economía en general. La primera cuarentena la gente tenía algo de dinero, pero tanto en la segunda como en la tercera se terminó la plata y ya no son las mismas las ventas de carne, de vacuna, ni de cerdo, ni de pollo. Por razones logísticas hay productos que valen muy poco, hay productos que valen mucho. Ahora tenemos una explosión en el precio del huevo. Y bueno, se dan muchas distorsiones de precio relativo con un mercado que está bajista en cuanto a ventas y con mucha gente que realmente empieza a estar mal psicológicamente porque no sabe si cuando se levante la cuarentena va a encontrar el trabajo que tenía antes de que esto empiece. Y con un gobierno que le da prioridad a la asistencia social, con una emisión permanente y muy preocupante en los niveles más elevados, pone ese compromiso también de asistir a las distintas pymes que va llegando de una manera muy puntual, pero seguramente todo esto va a complicar nuestra economía y una inflación que también nos detiene asolando permanentemente. Y las deudas a nivel fondo monetario, a nivel también compromiso con los bonistas, esto pone en un serio riesgo de default en nuestro país, ¿no? Bueno, la verdad que Argentina debería tratar de no caer en default porque nosotros vamos a necesitar en algún momento financiamiento. Entonces, digamos, la verdad que tendríamos que tratar de no caer en default. Respecto a la inflación, yo tengo una visión muy particular. Este año, este mes, la inflación va a ser muy baja. Pero va a ser muy baja porque hay un montón de lugares que va a ir a relevar que están cerrados. Lo mismo te va a pasar en mayo. Y cuando el cuño abra, probablemente mucha gente quiera vender productos más baratos que en marzo, porque no tiene un peso en el bolsillo, va a querer sacarse de encima la mercadería. Entonces, yo no veo en la Argentina un escenario de hiperinflación. Sí veo un peligro de una gran recesión que va a ser su pico en los meses de julio, agosto y septiembre. Pero hay manifestaciones ideológicas de este gobierno de una etapa que tratan de imponer un estilo de trabajo muy particular. Algo que ya vimos en el kirchnerismo en los años anteriores. Y este gobierno de Alberto Fernández, de alguna manera teníamos duda si sería lo mismo del kirchnerismo o establecería su propia regla. Pero hay indicios ideológicos que tratan de imponer un sistema más bien de economía cerrada. Esto que ha pasado con la separación o el desacuerdo de Argentina que se retira de las negociaciones que el Mercosur llevaba adelante con posibles acuerdos con gobiernos tan importantes o material de consumo tan importante como puede ser acuerdos con la India, con Canadá, economías regionales que estaban de alguna manera avanzando todo esto. Y también con Singapur, con Corea del Sur, con Líbano. Esto preocupa y mucho, ¿no? ¿Los empresarios te han manifestado algún tipo de criterio sobre esta tendencia? Bueno, acá lo que preocupa es más que nada el Mercosur. Lo que pasa es que ahí hubo una muy mala comunicación del gobierno. El gobierno quiere seguir el Mercosur, quiere estrechar lazos. Lo que pasa es que, bueno, en su momento hubo planteado una reunión Bolsonaro-Fernández que Fernández increíblemente no aprovechó. Pero, digamos, lo que el gobierno quiere es no generar lazos comerciales ni con India ni con Singapur porque teme una avalancha de productos de otros países. Entonces, prefiere en esta etapa ir a una economía cerrada. Lo que pasa es que, en verdad, cuando uno habla del gobierno, ¿qué es el gobierno? El gobierno es una coalición gobernante, donde claramente hay dos bandos. Hay un grupo de gobernadores y, por el otro lado, está el universo cristinista que, digamos, está con el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, el hijo de la presidenta, Capitanich y mucha otra gente. Yo no podría poner en el gobierno una sola definición, porque, por ejemplo, el gobernador Perotti, del partido peronista, ha apoyado a este gobierno y me parece que no tiene nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, digamos, yo creo que lo que ha hecho Alberto Fernández es que armó una gran coalición para llegar al poder. Cuando llegó al poder, loteó todos los ministerios y hoy hay un desbaracute infernal en donde vos tenés la vicepresidenta que quiere poner un impuesto a la riqueza y, bueno, ya eso se fue desvaneciendo porque no encontró quórum en la coalición gobernante. El ministro de Economía, que es un hombre que puso la vicepresidenta, quiere, digamos, reformar la carta orgánica del Banco Central y Miguel Pérez, que es el presidente del Banco Central y lo puso Alberto Fernández, no quiere reformar esa carta orgánica. O sea, hay una policía permanente. Por lo que tenés una persona de la Secretaría de Energía que quiere, digamos, no impulsar a Vaca Muerta y Kulfas y Nielsen quieren impulsar a Vaca Muerta. O sea, lo tenés que tener una ensalada de gente muy importante en donde algunos principios económicos e ideológicos empiezan a chocar. Entonces, yo no me gustaría tipificar a todo el gobierno pero sí, digamos, me gustaría marcar que hoy choques de identidades de este tipo generan incertidumbre y por eso tener el dólar blue en el lugar que está. Exacto, y a eso hay que sumarle también la crisis política que Jair Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, pone en serio riesgo estos dos grandes aliados, dos grandes socios, que es del Mercosur Argentina y Brasil. Lo cual con Brasil dependemos y mucho, por ejemplo, la comercialización de trigo, el sector de las fábricas de automóviles, el automotriz, ha habido muchos avances, pero de alguna manera pone en serio riesgo las desigualdades políticas, ¿no? Bueno, sí, digamos, lo que sucede con Brasil es que hay una cuestión de necesidad. Brasil siempre va a comprar el trigo de Argentina porque es más barato que el trigo de Estados Unidos por una cuestión de logística. Entonces, digamos, mi impresión es que Brasil está viviendo una inestabilidad política muy grande, puertas adentro. Argentina tiene una coalición gobernante que todavía no ha sellado la personalidad de lo que va a ser este gobierno a futuro. Entonces da la sensación que son dos países comandados por coaliciones que no tienen claro cuál va a ser el futuro. Y el resultado es esto, una ola de incertidumbre en donde el empresario se preocupa, pero lo primero que le tendría que decir yo al empresario que se tranquilice, a mí me parece que le vamos a terminar vendiendo el trigo a Brasil, me parece que las automotrices han invertido la cantidad de dinero y que no se van a terminar yendo ni de Argentina ni de Brasil y que probablemente, digamos, tengamos que esperar un poco las desigualdades políticas y un poco el nacimiento de un nuevo mundo porque fíjate que Estados Unidos se va a replantear su política de cadena de suministro con Asia. Y si viene ese replanteo, Estados Unidos o las multinacionales norteamericanas van a invertir más en América Latina que en otro lado. No porque América Latina sea divina, hermosa o sensacional, simplemente que por una cuestión de conectividad ante otro evento pandémico a nivel internacional, digamos, va a ser más fácil trasladar productos de América Latina que traerlos desde el otro lado del mundo que Asia, India, Corea y demás países. Gracias, Salvador, por tu valioso aporte de los conceptos que seguramente te enriqueces permanente en el diálogo con todos los empresarios. Ojalá nuestra Argentina encuentre el camino adecuado post-pandemia y salgamos cuanto antes de esta situación preocupante. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a vos y un saludo a toda tu enorme audiencia del Centro Norte de Santa Fe y toda la Argentina. Gracias, gracias. Adiós.